Muy buenas tardes, su nombre por favor Carlos Atalaya Su número de DNI 27559911 Señor, que nos puede decir de los productos de Ángel Breña, los productos nutracéuticos Los productos están buenos doctor, si está trabajando en el cuerpo de la persona, cada uno nos está ayudando bastante En su caso, que es lo que tenía antes de tomar los productos Yo tuve bastante estrés, doctor, y me está pasando un poco Mucho estrés, ¿qué sentía usted? ¿no podía dormir? Claro, dormir, eso, me sentía medio aburrido en mi cuerpo, demasiado Alterado, sin ganas de vivir Sin ganas de vivir, nada, casi Desesperado, con muchos problemas y todo Ah, sí, doctor Y desde que ha tomado estos productos Está saliendo adelante, doctor ¿Cómo se siente? Gracias A ver, es para que lo muestre lo que está tomando usted No, 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 estoy tomando este producto ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles han sido los efectos primer día? Un poco, un poco mejor, sí, algo sentir Me dio bastante sueño, después de tomar Me despertó parecía nueva persona Como nueva persona Le ha retirado de usted el estrés de su cuerpo ¿No? Sí, está pasando O sea, le ha comenzado a regenerar Le ha comenzado a dar más energía Una nueva calidad de vida Sí, una nueva vida Sí, le está quitando todo el estrés La ansiedad, la depresión y todo Sí, doctor, sí Estoy un poco mejor Más tranquilo Mucho más tranquilo ¿A qué se dedica usted? Trajo acá en el mercado, doctor Y con los problemas Muchas deudas Muchas cuentas Mucho trabajo El personal Sí, señor Muchísimas gracias ¿Qué les diría a usted a las personas Sobre estos productos? Que deben comprar algo Que se acerquen a comprar Cualquiera que no necesita Que se siente estresado Que se siente con algo de incómodo en el cuerpo Que se acerquen a comprar Cualquiera Cualquiera de los amigos Amigas Estos productos lo que hace Es desintoxica también Imagino que usted le ha hecho Miccionar o defecar Las toxinas de su organismo Sí, claro Ha limpiado el organismo bastante ¿Qué es lo que ha hecho con usted? ¿Le ha hecho orinar bastante? ¿Le ha hecho defecar? Claro, sí Sí me ha limpiado bastante ¿Con mal olor? Claro Está ido ya Ya no me ganas ¿Sí? Sí, claro Entonces ahora Está muy bien Qué gusto, caballero Gracias Mi nombre es Ángel Manuel Breña Ologio Para saludar y abrazar Al caballero Por los efectos que está haciendo Estos productos Que lo brindamos Pues con bastante Amor al prójimo Felicitaciones, señor Sigue consumiendo Gracias 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 Gracias